¡Lucía! ¡Listo, por acá nomás! ¡Listo, por acá nomás! ¡Ven, quítame! ¡Yo filmo! ¡Yo filmo! Un poquito más atrás... Ahí la tengo yo, los ceritos acá Un poquito más atrás Un poquito más allá con el padre ¿Ya está? Ya... Un poquito más allá con el padre Un poco más allá con el padre ¿Ya está? ¡Gracias! Sonrían. Llevo. Señorita, señorita.